¡Suscríbete al canal! Y supongamos, que esto lo habéis visto, que yo soy el profe de educación física y yo me llevo este robotajo para que me ayude en la clase. Pero yo es que ya tengo unos kilitos aquí que me pesan. Me cueste y digo, bueno, pero tú ponte a ver un momento que se me ha salido de la programación. Un momentito. Perdonate que se nos conecta. Ahora, creo que bueno, vamos a hacer las odiadas por todas las mujeres, hombres y demás, flexiones. Bueno, pues venga, ponlos a los chavales, hagan flexiones. ¡Qué bueno! Entonces, ¿cuántas flexiones, profe? ¡Mil! ¿No? Las tengo que hacer yo, que las hagan ellos. Entonces, yo los tengo súper entretenidos. Para los más mayores, que ya vienen en plan de hay que ponerse cachas para ir a la disco y para tener a las chicas al oro, pues venga. Flexiones. ¿Y cuántas de estas, profe? ¡Cien! ¿No? Porque total, yo no las hago. Y tienes el robot que te va haciendo y todo esto. Tú lo podrías controlar con una tablet o con un móvil y el robot va haciendo. Este es coreano también, os decía, ¿no? Y en Corea ya sabéis el Namastai. Como el baile nacional. Y hasta el robot pues también lo hace. Se me ha caído el soporte, pero bueno, si no os lo pongo aquí, que os lo imaginéis un poco. Esto se pone aquí. A ver. Voy a poner esto aquí. Esto se pone aquí, en la panza. Entonces, si veis, más o menos va siguiendo la forma del robot. Es medio real, medio virtual. Entonces, si yo le digo empezar. Voy a subir un, perdón. Un volumen de móvil. Se está sacando los brujos de la nariz en realidad. Que si se aburre, empieza a hacer cosas que, bueno. Cosas raras, ¿no? Que a los niños ya les suele gustar bastante. Bueno, ya nos queda una cámara de vídeo. Y vamos a ver. Por favor, guarda esa cámara de vídeo. Agarra la tablet. Y vamos a hacer la tablet. O sea, por si acaso alguno piensa también. Elementos, nada. Bien, grabar. Os mandé el correo que puséis y llamarles la app de YouTube, si no la teníais. No tengo mi iPhone, no tengo corrector para enseñaros. Me imagino cuando entréis en YouTube en vuestro smartphone, estéis bloqueados con vuestra cuenta de Gmail. Bien, por lo tanto, los vídeos que habéis hecho, le podéis directamente decir, subedlo y ya lo tenéis ahí guardado. Perfecto. Hay otra opción para los que tenéis iPad y iPhone que sería tener YouTube capture. Gracias. 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 Gracias.